una estación de policías en minecraft y empezamos bueno ustedes ya saben lo que pasa cada rato que se traba el computador que otra veces no pero bueno aquí no hay problema ya terminó aquí de bueno es que ni siquiera quedaron las letras bueno ustedes saben que me pasen el hormigón entonces voy a seleccionar estos materiales y cojo el hormigón blanco y bueno sólo voy a escribir por y listo pero no hay problema y bueno negro Y listo, esto de aquí lo voy a forrar con lana negra. Gracias por ver el video. 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 Y le puse las piedras luminosas alrededor y pues ya saben este cartel y bueno aquí termina el video. Y paso a despedirlo. Gracias. ¡Suscríbete a la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal! Dale me gusta al video si te ayudó bastante. Comenta que tal te pareció. Comparte en tus redes sociales para así enseñarles a tus amigos estos temas minecraft. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. ¡Suscríbete a la campana de notificaciones! ¡Gracias!